¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí de los Sims 4, Mibi, episodio número 14 Estamos en mi vida dentro de los Sims 4 Y bueno, en el capítulo anterior lo que hicimos fue probar lo del Día de los Muertos Lo de las calaveras de azúcar Como sabéis ya teníamos aquí cuatro, aquí lo pone, pero aquí tenemos el escaparate, el expositor Donde tenemos las cuatro calaveras, así que para intentar conseguir todavía más Ya que hay un total de nueve y pueden haber interacciones nuevas con la parca Que eso me interesa mucho cuando quiera recrear mis experiencias paranormales dentro de los Sims Muchos me lo habéis pedido y me lo habéis preguntado si es posible Hay cosas que directamente no se podrán hacer porque en los Sims no se puede hacer cualquier cosa Como por ejemplo que se mueva un payaso que ni siquiera existe como objeto en el juego Pues hay cosas que no se pueden hacer, pero bueno, le echaremos un poquito de imaginación Para ver qué cositas podemos hacer de las experiencias paranormales Y creo que eso de la parca puede ser muy interesante Así que vamos a hacer una fiesta de disfraces Pero claro, antes de todo esto yo quería intentar hacer la fiesta de disfraces con los niños Para invitar a sus amigos, pero los niños no pueden hacer eventos O sea, qué gracia tiene que si yo quiero hacerle un cumpleaños a un niño El niño no pueda elegir quienes tienen que venir Así que bueno, he tenido que hacer que todos los niños vinieran a casa Para que los conociera mi madre, para que sea mi madre la que haga el evento Así que vamos a ello Planear el acontecimiento social Vamos a elegir una fiesta de disfraces Y solo vamos a invitar niños Así que pues no sé, haremos que Titania se ponga a dormir o cualquier otra cosa Vale, vamos a ver Vamos a seleccionar Fiesta de disfraces Una fiesta la puede dar cualquiera Pero una fiesta de disfraces hace que la gente hable y se ría Y si es de ti y de quien se ríe, ¿qué más da? Tú vas de incógnito, ¿recuerdas? Las recompensas de nivel oro incluyen un nuevo objeto Vale, el anfitrión Pues voy a ser yo, que me queda Vale, los que ya están en mi casa Están ya en mi casa Pero bueno, los voy a marcar también como... Como posibles invitados Vale, vamos a ver Vamos a invitar a los 10 suscriptores A ver si están todos en la lista 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8, 9 y 10 Tenemos a los 10 suscriptores Metemos a Adri Y los 3 hijos Ya los tenemos todos Justo 14 Decatering me encargo yo Entonces anfitrión, pues el padre Yo que sé Coctelero O sea, no quiero meter coctelero Sabes, es una fiesta para niños Y lo vamos a hacer en casa Residencia La residencia familia de Rhea No Que se quede en casa Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Somos 3 salchichas 3 salchichas 3 salchichas No, no, no Por favor, algo diferente O sea, si yo me hubiera disfrazado de salchicha No me hubiera importado Pero que los 3 vayamos de salchicha O sea, aún recuerdo siendo pequeñita En una fiesta de disfraces Mi madre me compró un disfraz de mariquita El insecto, ¿vale? Una mariquita Súper mona Yo iba súper mona ahí Con mi capuchita roja Llevaba como las dos alitas Que las podía mover y tal Súper mona Y yo llegué a la fiesta de disfraces del cole Era, no recuerdo muy bien ¿Por qué? Pues eso, pues carnavales, ¿no? Que se hacen aquí en el mes de marzo Más o menos me parece Y yo iba ahí súper feliz Con mi disfraz de mariquita Mi madre me había pintado así como unas cositas rojas en la cara Iba súper mona, súper kawaii Y cuando llegué al cole Otra compañera mía estaba también disfrazada de mariquita No era el mismo disfraz Mi disfraz era mucho más chulo Y no es porque fuera el mío Pero es que el suyo era regulero El mío era muy pro Porque es que mi madre con el tema de los disfraces Se lo curraba muchísimo El mío era súper pro Pero íbamos las dos de mariquita Y era como de Me cachis la mano O sea, ¿por qué? Con la cantidad de disfraces que hay en el mundo Y justo vamos las dos de mariquita Pues ha pasado algo parecido En vez de ir las dos de mariquita Vamos los tres de salchichonio De salchichonio Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a tragar el cash Y les voy a cambiar el disfraz No me fastidies Cambia de tu mundo No puede ser Que me pongas Que me pongas un disfraz de salchichonio Te vamos los tres de salchichonio No, 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 no Espérate, espérate Voy a poner aquí Bueno, no sé realmente para qué El testing cheats true No sé Bueno No sé para qué ¿Tú quién eres? Tú eres... Vale, vamos a... No Voy a fijar en cash Vámonos al cash Vale, vamos a ver Vamos a ponerle Como... 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 Forma el 2 Luego se lo quitaremos Y vamos a ver en cuerpo entero Que hay De salchicha Es que si por lo menos Hubiéramos ido de salchichas distintas Pero íbamos de salchicha Creo que... Creo que los tres íbamos De la misma salchicha Pues no Eso no lo puede ser No, esto no es un disfraz Esto es un disfraz Bastante gracioso A ver, a ver, a ver A ver ¿No tenemos disfraces? ¿Dónde están los disfraces? De cuerpo entero ¿Dónde están? ¿Dónde están? Disfraces, disfraces Femenino, no Lo quiero todo Estos son todos los disfraces Que se pueden llevar Yo me pensaba que había Un disfraz así como Como de hada Que molase mucho A ver, vamos a ver En estilos prediseñados Que hay No puede ser Princesa perfecta Ya me lo ha colocado Ya me lo ha colocado Bueno, vale Va, pero... Pirata Este mola un montón Ah, este mola un montón Este se lo voy a poner a mi hermano No me lo pongo yo No me lo pongo yo de milagro Vale, pues yo soy una princesita Para variar Vale, yo de princesa Me han quitado los ojos ¿No hay cosas? Sí, me han quitado los ojos No, y me tengo que poner las gafas Me tengo que poner las gafas Porque yo Siempre iba con esas pintas Mira No, gracias Vale, me voy a poner Primero Mis ojos Y luego Mis ojos también ¿Qué gafas estoy usando todo el día? Las redondas rosas Estas Oye, ¿qué quieres que os diga? Yo me... Mi madre decía Que era lo más guapa de la fiesta Ya está Vale, ven aquí Rindin Aquí te voy a poner de Yoda Pero, pero, pero Pero Fast Up Furious Vamos a ver ¿Dónde están? Disfraces No, no, no Pero lo quiero el cuerpo entero Vamos a ver Estilos Estilos parece que Mola más Este también Este también está muy guapo Este está muy gracioso No fastidies Bueno, no De Yoda De Yoda De Yoda La lía esparda A ti sí que te podemos Poner de calabaza Estaría gracioso A ver Vamos a ver Pero es que calabaza Está muy graciosa La de calabaza Por favor Porque es que En los demás Ya No hay Así que digas A ver Cuerpo entero Este es el que llevas Piratilla De salchicha De oso Panda O de oso Polar O de oso Ay, de oso polar Qué gracioso Qué graciosa Qué graciosa Ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Yoda de princesa Chantal de oso Y mi hermano de Yoda Vale, me parece que absolutamente Todos los niños O sea, mi padre Ha venido disfrazado De la parca Mi padre Ha venido disfrazado De la parca Tú no te vas a dormir O sea, vamos a ver Tú te vas a hacer un pipi Y me parece que todos los niños Han venido disfrazados De salchichas Todos los niños Han venido disfrazados De salchicha ¿Por qué? ¿Por qué han venido Todos los niños disfrazados De salchichas? Preparar té de pimienta Preparar lasaña de tacos Pero vamos a ver ¿Pero qué estás haciendo Con tu vida Señora del catering? Ven aquí A preparar Una lasaña de tacos ¿Por qué han venido Todos disfrazados De salchichas? No entiendo Todos, todos Mi padre Mi padre Está potorro de la parca Tú Vaya tela, ¿no? Está muy gracioso Yo que sé Siéntate por ahí Siéntate por ahí Yo que sé Vete a dormir Vete a dormir Padre Tú te querías ir a dormir Que estabas reventado Vete a dormir No pasa ni media Hablar de disfrazados Con los invitados Vale, vamos a ver ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? No, pero quiero hablar de disfraces ¿Dónde está lo de hablar de disfraces? ¿No ponía hablar de disfraces? Sí, ¿y cómo? Entusiasmarse, despedirse No sé qué Pedir, combatir Contar historia Esto de hablar de disfraces No lo veo Preguntar cómo ha ido el día Vamos a ver Tú puedes preguntar a alguien Está dicho Yo para venir de salchicha Yo no vengo de nada Pringados Vamos a ver Los adultos Pueden hablar de disfraces Porque me extraña Que no pueda A los pequeños Hablar de intereses Contar historia No sé qué Tampoco Me parece que tampoco Vale Hacer que escuchen música Espérate Que no tengo música Voy a comprar un equipo Tipo de música 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 Maestro Música Vamos a ponerle aquí Unos altavoces ahí No No hace falta Uno más discretito Venga va Ahí está bien A ver Yoda Maestro Yoda Ven Yoda Enciéndelo Y pones música pop Ahí Plicky 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 Preparar té de pimienta Que qué O sea No quiero hacer eso Preparar comida de calidad Excelente Madre de Dios Mira Mira Eso Mira Eso Esa es la mejor fiesta del mundo Mira 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 Llevamos el ritmo In the body In the body Venga Rhea Márcate un baile Mira Mira Rhea Mira Rhea Lo estoy haciendo igual Lo estoy haciendo igual Dale Ya Stop Stop Vale Pero esto no es escuchar música Preparar té de pimienta Vale Para eso me hace falta una barra Así que la voy a poner fuera Aquí por ejemplo Es que me da igual Me da lo mismo Barra en barras Barra portátil Machoso Es un movimiento Ay Que mona Ven Venga Venga Uste No va a dormir Nada Va usted a preparar No sé qué Un té de no sé qué Eapa Zumo Zarzaparrilla Té de pimienta De cayena Era eso Sí Pues tienes que preparar dos Son todos salchichas ¿Por qué? Son todos salchichas Vale Pero si están bailando ¿Por qué no cuentan cómo escuchar? Escuchar Bailar Ajustar volumen Cambiar de emisora O sea Hacer que sims escuchen música a la vez ¿En serio no te parece que estemos escuchando música? A ver Cambiar el pañal Dale el biberón Acállalo No Niños 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 Fuera Niños Fuera Niños Niños Fuera En serio Voy a cerrar esta puerta Para que no entren los niños Niña Salchicha Salchicha Stop Salchicha Salchicha Fuera de aquí ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Jennifer 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 Please Jennifer Stop Jennifer ¿Están comiendo todas hamburguesas? No padre No padre Padre Vuelve aquí Achúchalo Pero niña No te das cuenta Que no estás Haciendo nada con el niño Que la estás liando parda Que el niño no quiere Fuera niño Fuera niña Fuera todo el mundo Que no Que os vayáis de ahí Fuera de la habitación de mis padres Maldito sea Jennifer Hazme el favor ¿Dónde está? El llamar Jugar a encarnar personaje Pero vente aquí Maldita sea Venga Se está liando Se está liando Vamos a ver Papá Papá Cámbiale el pañal Nos aclara A callar Y dormir Venga Y ahora vamos a poner aquí Que no entre nadie Todos menos los miembros De la unidad doméstica O sea Nadie puede entrar aquí A cuidar a mi bebé Vale A ver mami Ven aquí a preparar Otro té de esos Preparar bebida Preparar bebida Preparar bebida Otro té de cayena De movida ¿Y cómo hago lo de escuchar música? Quiero escuchar música Escuchar Música de terror Vamos a ver Música de terror Porque esto es Halloween Venga No te vayas a jugar ahora tú sola Se me ha logrado bailar Escuchando música de terror Escuchar Música de terror Ya que no puedo hacer Que los niños escuchen Lo hago así Escuchar música de terror Venga Se están bailando Con música de terror Se supone What the fuck ¿Ya está el niño llorando otra vez? Hijo de mi vida ¿Pero qué te pasa? Estás cagón hoy Venga Preparar el té Ya está Comer tarta Hay que hacer una tarta Madre mía O sea Una fiesta de disfraces Me está poniendo muy nerviosa Mira Pastel de hamburguesa No No hay No hay un pastel ahí En plan Zomi tarta Zomi tarta Zomi tarta Es la que me mola a mí Madre ¿Qué te pasó? Mira Necesitamos que estés a tope Ay No tengo Vamos a hacer Chetas 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 No lo he puesto bien Texting 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 Madre mía Tienes que estar a tope de power Ahora no te puedo hacer Tus necesidades ¿Vale? O sea Hazte a lo tuyo Comer tarta Preparar comida Hacer que Sims beban a la vez ¿Qué ha pasado con el té? Mira aquí hay un té ¿Esto se lo pueden beber los niños? O es muy hardcore Guardar y limpiar Pues no sé Bébetelo tú Si eso ¿Sabes? Lograr hablar de disfraces Con los invitados Vamos a ver si puedo Hablar de disfraces En algún momento Porque es lo máximo Del tema ¿Será en graciosa? No Yo que sé ¿Dónde está lo de hablar de disfraces? Bailar con Marta Más opciones Amistosa Contar historia Conocer mejor Alegrar No sé qué Hablar de juguetes Hablar de intereses Hablar de cosas de clase Hablar de animal favorito Vamos a ver padre A ver si tú puedes Presentación amistosa Venga vamos a ver Se acabó A buenas horas A buenas horas Pues nada Come y duerme Nada Lo de hablar de disfraces Era imposible Vale pues mira Estamos Estamos Disfraciados Nosotros Así que nos vamos a ir en grupo Y nos vamos a ir Los disfraciados Que no son los desgraciados Vale vamos a coger A Rinine Y a Chantal Y nos vamos Nos vamos por el barrio A buscar calaveras A ver si encontramos calaveras A ver a ver Todo el mundo te va a acompañar No sé Vamos a irnos al parque A ver si esta vez Tenemos un poco más de suerte O no 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 Vamos a zona de bares Por ahí tiene que haber gente seguro Aquí no hay bares Nos vamos A Widenburg Es que nos vamos Al otro barrio Vale esto es un bar Aquí hay otro bar Vámonos aquí Vámonos Nos vamos al bar O sea Estamos muy dentro Esto es un triste bar En medio de la nada Más absoluta Sin que nadie pase por aquí Esto que es Eso es como muy triste Nos hemos venido A un bar Perdido de la mano De Dios Aquí tres niños disfrazados Y no hay nadie Yo no quería forzar esto Pero nos vamos a la discoteca Entonces No Que invitar Que invitar Que invitar Que dices Que dices Nos vamos Los tres disfrazados Y este O sea Vestido de armadura Pero que le pasa Donde está la discoteca esa Aquí Vámonos En la discoteca Tiene que haber gente Que pueda Esto está muy vacío Y muy triste A ver Esto es un barrio enorme No hay nadie por la calle ¿A quién le pueda yo Robar una calavera? Nada más Esto es un parque Bueno, rico, rico Me gusta este parque Es muy bonito Vale Y Ay Aquí yo me he hecho Una de fotos Ay Qué parte más chula No hay nadie No sé Pero los niños Se han metido A la discoteca Y estos están De club ¿Son adultos? O son No sé lo que son No me deja verlo Me dais una calavera Y nosotros por aquí O sea Es que esto es muy Muy hardcore Pues nada Me parece que lo de conseguir calaveras Lo tendré yo que hacer Eh Fuera de cámara Ahora porque ya estáis viendo Que me voy a buscar Y no sé si es por las horas que son Que también puede ser Pero un viernes Por la mañana O sea Un viernes Tampoco es que digas Oh Dios mío Qué locura Debe haber gente por la calle Esto mola que te pasas Pero no No hay nadie No hay nadie 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 a quien le pueda robar Pues nada Vamos a venirnos aquí Visitar parque O sea Es que encima tengo que zonear Para visitar el parque Me cago ¿Esto qué es? Esto es un niño No sé quién es Pero parece triste Y no me sirve No tienes calaveras ¿No? No tiene calaveras ¿Tú tienes calaveras? Dame calaveras No tiene calaveras Si no van vestidos así En plan Loco No O sea Chantal se ha metido Dentro de la discoteca Y mi hermano y yo Estamos hablando fuera O sea Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar aquí Después de Una fiesta de disfraces Salchichera Porque todo el mundo Iba vestido de salchicha Y que encima saliera mal Porque no podía hablar De disfraces con la peña O sea What the fuck Y tampoco hemos podido conseguir Calaveras de azúcar Disfrazados de la muerte Yo sigo viendo Y mirando Pero no parece que haya nadie Por allí he visto a alguien Última oportunidad ¿Dónde estás? Y es el niño este loco Que va por ahí Super cabizbajo Bueno pues nada Lo vamos a dejar aquí Aquí Hablando con mi hermano Los dos disfrazados En la puerta de la discoteca Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!